Evaluar la situación de Haití cuando se cumplen dos años del terremoto supone elegir entre ver el vaso medio lleno o medio vacío. Un millón de personas tiene casa de nuevo, pero otras 500.000 siguen viviendo en campamentos que no tienen ni agua ni luz. En función de dónde pongamos el ojo o en este caso la cámara, veremos un Haití diferente. Si miramos con los ojos de los niños que han grabado el documental Me llamo Haití, veremos que dos años después de la catástrofe el país vuelve a ser Verde Esperanza. El Haití que empieza de cero se superpone con el que se mantiene en ruinas. Se han construido colegios, hospitales, fábricas de estiles, incluso se han proyectado una universidad y un parque empresarial financiado por Estados Unidos. Pero los planes empiezan a retrasarse porque los dólares no llegan a la velocidad prometida. La prioridad del gobierno es la educación. En 2009 más de la mitad de los niños haitianos no sabían leer ni escribir. Ahora los colegios son de los pocos edificios que lucen sin una sola grieta. Como ocurre en muchos otros en este, financiado por estrellas de Hollywood, a los niños también se les viste y se les da de comer. Visto así parece que el país se está volviendo al orden. Pero a poco que se desvíe la mirada nos topamos con escombros convertidos en refugio a fuerza de costumbre y con lo que sigue siendo el hogar de medio millón de personas. Aquí todos saben que lo improvisado se ha hecho permanente para ellos porque los dólares y los euros pasan ahora por el cuello estrecho de la crisis. Igual que muchos pasaron hace dos años, con mucha dificultad, por un hueco abierto entre los escombros. De Nigeria, el mayor productor de petróleo de África.